hay otras formas que hemos visto de bambuco bueno por ejemplo ustedes si quieren utilizar otro estilo de acompañamiento de bambuco pues el que hemos visto no este mami deme un aguardiente, un aguardiente de calla de las callas de mis valles y el anís de mis montañas no me de un trago extranjero que es caro y no sabe a bueno bueno entonces volviendo otra vez al estilo del merengue entonces podemos hacer esto sobre todo los bajos son entonces lo importante de este compás de 6 octavos es que usted tenga bien clara la medida recuerden 6 octavos marcado a 2 entonces sobre todo yo les aconsejo que hagan este ejercicio en 6 octavos este es muy básico usted puede llevar el pulso acá con su mano izquierda y aquí con su mano derecha haces como si fuera la tambora ahora este tú vamos a hacerlo aquí en las cuerdas bueno este bajo siempre es muy característico ahora hay otros estilos de bajo un poquito más complejo pero digamos que por ahora pues utilicemos el por ejemplo si ustedes quieren hacer el bajo de otros estilos puedan hacer lo que se conoce como bajo cerrado do mi sol do mi sol sol si re sol si estas son líneas de bajo que generalmente pues toca el bajista pues un guitarrista también lo puede hacer pero bueno es un poquito más complejo eso pues por ahora pues como estamos en este nivel entonces yo les aconsejo este ahora pues también pueden no pueden hacer necesariamente acordes sino rasgueo rasgueo con la pues con el dedo índice hacia arriba algunos harán así ¿no? pero algunos harán así pero yo les aconsejo mejor un vez con este ¿no? es como mucho más fácil ahora de pronto alguien no quiera acentuar mucho los bajos individuales sino pues ya van tocando la pues así en bloque ¿no? eso en cuanto pues al sistema bambuco que pues ahí incluye todo pues lo que conocemos como caña San Juanero Rajaleñas todos esos estilos ¿no? de esa música del Huila ¿no? por ahí van los monos y el mono bueno, entonces tengan presente los calderones, es decir, los silencios eso es a voluntad, a piacere les hables italiano pues del ejecutante, del intérprete bueno, entonces en resumen pues es básicamente hay muchas formas, repito, muchas formas por ejemplo, vamos a hacer algunos fragmentos de Bapuco 2 campesina santandereana eres mi flor de romero por tu amor yo vivo loco si no me besas me muero me muero porque en tus labios miren acá que sabe miren aquí utilice el disminuido que hemos visto a lo que huele la rosaste y rosale que sabe a lo que yo creí la rosaste y rosale y les de la rosaste y los moleros y los colores y los colores y los colores y los colores de los colores y los colores de la arena bueno ahora hablemos de el compás de 6 octavos o sea la métrica de 6 por 8 pero aplicada a lo que llamamos música lírico romántica o balada entonces yo les expliqué pues les compartir unos fragmentos de apreciación musical para que entendamos esta música por ejemplo por ejemplo si escuchamos un fragmento de la balada titulada adoro que creo que se las compartí eso está en modo menor entonces digamos que voy a hacer en sol menor usted la puede hacer en la tonalidad que se le adecúe a su registro a su tesitura en fin entonces usted puede hacer ah la tarde que nos vimos la noche cuando nos bien entonces pues hay muchas formas de tocar esto ¿no? usted lo puede hacer bueno voy a tratar de cantarles un fragmentico breve ¿no? de una balada muy hermosa pero difícil de cantar lleva por título el triste ¿no? creo que yo se las compartí del maestro Roberto Cantoral de México eso está en modo menor por ejemplo si usted coloca do menor y canta bueno bueno voy a tratar de interpretarles brevemente ¿no? con manera de ejercicio ¿no? como tocar en seis octavos baladas observen la mano derecha observen la mano derecha utiliza los bajos y arpegios o de muchas formas ¿no? por ejemplo que triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más bueno entonces en seis octavos ¿no? en baladas sobre todo si es por ejemplo a ver un punto 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 hacemos sobre todo mucho arpegio ¿no? claro que también se puede hacer acompañamiento pero por ahora yo les aconsejo que hagan un PES de forma arpegiada ¿no? en el compás de seis octavos para interpretar baladas románticas usted pues tiene muchas opciones tocar de forma arpegiada ¿no? utilizando los bajos bueno o pues voy a hacer combinando ¿no? bajos en fin las líneas de bajos eso también va al estilo del intérprete ¿no? bueno entonces en seis octavos ya hemos visto y este es lo que puede hacer eso y es porque bien vamos a lo que ¡tingr!